Evolución de mi cuerpo a tres semanas posparto. Bueno, pues sigo sangrando, tipo regla, como una regla continua, es como que llevas tres semanas con la regla. Volumen, pues yo creo que sí que algo de volumen he perdido, yo me lo noto sobre todo en la barriguita, ya sabéis que estoy usando faja, tenéis un vídeo en el perfil entero explicando de dónde es mi faja, por qué uso la faja, etcétera, etcétera. Tema estrías, ya ha empezado el tratamiento con Aura, que os tengo que hacer un vídeo explicando en qué va a consistir ese tratamiento, porque va como en dos partes, y además el tratamiento es para eliminar estrías o difuminarlas lo máximo posible y reafirmar toda la carne y la piel. Estrías, pues hemos tenido nuevas apariciones por esta zona de aquí, yo aquí el otro día por la noche me picaba mucho la pierna y me miro y digo, anda, pues estas ambiguitas han aparecido ahora. Y nada, lo que me recomendaron en la clínica es que sigue hidratándome como si no hubiese un mañana, por eso he comprado Astrofolastin en la oferta del Amazon Prime. Por lo demás, no noto más cambios, salvo lo de la tripita que ya es bastante, que creo que se está recuperando muy bien, y algún dolorcillo de tripa que yo creo que será, pues oye, porque los órganos se están colocando y será normal. Y esto es todo, hasta aquí el vídeo del control de cuerpo a tres semanas por parto, la semana que viene un mes, a ver cómo estamos.